La estrategia de vacunación para la década de 50 a 59 años. La propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INAGI es llegar al menos a 9 millones 128 mil 769 personas de 50 a 59 años en toda la República. ¡Gracias!